Nosotros a esta hora cambiamos de tema, vamos a volver al Teatro Teresa Carreño completamente en vivo. Hay que recordar que allí se realizó el día de hoy un sentido homenaje al líder de la Revolución Bolivariana, al Comandante Supremo Hugo Chávez, actividades que están enmarcadas en la conmemoración del primer lustro. Cinco años de la siembra del gigante, el pase a la eternidad en el lugar. Tenemos tu compañera Graia Cacela, hacemos un segundo contacto con ella en estos 30 minutos de la noticia para ver declaraciones de importantes voceros vinculados a la cultura. Graia, feliz tarde, adelante. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora y es que continúan las muestras de cariño hacia el Comandante Supremo y Eterno Hugo Chávez en todo el territorio nacional. A cinco años de su siembra, a su paso en la inmortalidad, tal como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, el Comandante Chávez, hay que recordarlo con alegría y significa pues el futuro de esta patria grande. Se ha desarrollado en los espacios del Teatro Teresa Carreño una actividad muy emotiva donde estuvieron presentes escultores, intelectuales, artistas, músicos, precisamente para recordar el legado del Comandante, el gran comunicador del siglo XXI, el Comandante Hugo Chávez. Ha protagonizado esta hermosa jornada el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien de inmediato va a hacer un recuento de lo que acá pasó. ¿No, Ministro? Definitivamente el amor hacia el Comandante Hugo Chávez se puede decir que es infinito. Sí, así es. Bueno, te hago una fraterna corrección. En realidad los protagonistas han sido una cantidad impresionante de artistas, creadores y cultores que se han hecho presentes acá. Yo apenas he sido un vehículo para mostrar esa hermosa diversidad cultural que resume la venezolanidad. Decir Chávez es decir Venezuela y decir Venezuela es decir Chávez. Por eso hoy nosotros no estamos con una lágrima, estamos recordando al Comandante Chávez con alegría, con fe, con entusiasmo, con fe en el futuro, con optimismo, sabiendo además que Chávez es más futuro que pasado incluso. Chávez tiene muchas cosas por hacer todavía y estos niños que hoy nos han acompañado nos lo demuestran. Hemos visto la presentación desde los niños y niñas poetas y poetizas hasta los hermanos de la música en sus diversas manifestaciones, la danza tradicional venezolana, el rap de Rod Bexa, nuestro maestro y padre arquitecto Fruto Viva se ha hecho presente desde el cine, desde la literatura, desde la poesía, desde las artes plásticas, desde la artesanía, desde la danza, ya lo hemos mencionado, pues hemos visto manifestaciones de amor, de cariño por Venezuela. Porque como les he dicho, recordar a Chávez es reafirmarnos en nuestra venezolanidad, sobre todo en momentos de dificultades, de dificultades materiales, lo espiritual cobra una importancia suprema. Y no cabe duda de que Chávez es una de nuestras columnas vertebrales en la Venezuela contemporánea. Que la fuerza que Chávez le imprimió a su andar, a su camino, nosotros tenemos que recogerla y hacerla nuestra para enfrentar con éxito los desafíos de la Venezuela de hoy. En Chávez abrevamos del pensamiento, de la racionalidad, pero también de la inmensa emoción, de la pasión que él le puso a cuanta obra asumió. Chávez dejó muchas cosas por hacer y nosotros el mejor homenaje que podemos hacerle a Chávez es completarlas, construir sus sueños. Aquellos que no terminó de concretar, pues asumirlos como nuestros y construirlos en el entendido de que cada uno de nosotros somos un pedacito de ese Chávez que él sembró. Hoy hemos visto además parte de la cosecha que Chávez colocó en este suelo fértil que es Venezuela. Esos niños y niñas de la misión Cultura Corazón Adentro, las llaneristas, los poetas, las poetizas. Esta niña que es Rodbexa todavía, que en una tarde abrazó a Chávez teniendo ella seis años y hoy ya es una mujer constituyente, que está con su verso, con su poesía, haciendo realidad la cultura que Chávez sembró en los diversos géneros. Porque Chávez no fue en eso tampoco un ser sectario. Él fue un hombre que mostró, por supuesto, orgullosa la Venezuela llanera, de su raíz llanera, la llaneridad de la que hizo un orgullo Chávez. Antes del tiempo de Chávez, recordemos, era hasta vergonzoso el identificarse con los géneros musicales de esta Venezuela profunda. La propia bandera de Venezuela la enarboló, la puso en alto y llenó de orgullo al venezolano de hoy respecto de sus símbolos patrios. Pero Chávez no fue, como decía, un militante exclusivo de sus propios gustos. A Chávez le encantaba la música llanera y la practicaba. Pero puso de relieve esa inmensa diversidad de la música tradicional venezolana. Así que Chávez se expresa en los chimbangueles, en el sur del lago, pero también en los ritmos orientales, en los ritmos centrales, en la poesía, en la literatura, en la danza, en la creación permanente desde el cine. Aquí, si hay un sector que debía agradecer a la revolución bolivariana, a Chávez, el impulso que ha tenido en los últimos tiempos, ha sido el sector cinematográfico. Pero ¿cuántos creadores no han tenido las oportunidades que antes no tenían para hacer cine venezolano, para ser reconocidos en el mundo con diversos premios? El teatro que tuvo en Chávez y tiene en el presidente Nicolás Maduro uno de sus grandes impulsores. Hoy, de verdad, que estamos muy orgullosos, muy satisfechos de haber construido este homenaje sencillo, pero emotivo al comandante Chávez, con un símbolo que es una flor. Una flor en crecimiento. Porque son cinco años de la siembra del comandante Chávez, pero es una siembra en crecimiento. Esa flor sigue regándose y sigue creciendo. Chávez es una flor en construcción, en crecimiento. No lo veamos como un tiempo pasado. Veamos a Chávez como un tiempo futuro, que anuncia el futuro promisorio que espera el pueblo venezolano. Producto de las luchas que hemos de desarrollar hoy, con el ejemplo de Chávez, pero con la fuerza de los niños y niñas de la patria. Con el convencimiento de que por ellos es que vale la pena luchar. De que nuestra humanidad no se puede permitir un tiempo de parálisis, de llanto, de mirada nostálgica hacia el pasado o no. Tenemos que mirar hacia adelante, hacia el futuro, con el ímpetu que Chávez le imprimió. Y por eso debemos recordar, además, sus palabras de despedida. Unidad, lucha, batalla y victoria. Solo con la unidad del pueblo venezolano. Con su lucha y su batalla permanente, obtendremos la victoria. Así que vamos todas y todos. Los invito a que sigamos en el homenaje cotidiano a Chávez. Que no se quede este domingo hoy en el Teresa Carreño. Que sigan el día a día, en un día a día de batalla, de unidad, de lucha y de victoria. Agradecemos esta hora las declaraciones del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en esta actividad cultural que se desarrolló en los espacios del Teatro Teresa Carreño. Vamos a conversar de inmediato con Robexa. Tuviste la oportunidad de contar la anécdota en vida con el comandante Hugo Chávez. Si nos pudieses hacer un resumen en vivo para Venezolana de Televisión, ¿lo que significó ese contacto directo con el líder de la revolución? Bueno, Chávez, el hombre al que amamos como un padre y el que nos amó como a sus hijos e hijas, pero que nos enseñó un amor profundo, que era el amor a la patria. Y lo hemos reflejado hoy en nuestros niños y niñas, que comentábamos que en manos de ellos no se va a perder la patria de Hugo Chávez, porque son plenamente conscientes de dónde venimos, hacia dónde vamos y dónde estamos, en la coyuntura que estamos. Hablar de Chávez es hablar de amor, es hablar de respeto, es hablar de paz. La cultura vista como un todo. El Chávez que rescató la cultura, pero vista como el pulmón y el corazón de la discusión. La cultura de las ideas. La cultura no solo desde la música, desde la danza, sino la cultura de la tolerancia, la cultura de la Venezuela próspera, la Venezuela productiva. La Venezuela donde todas y todos estamos llamados a construir es rescatar los valores que nos identifican como venezolanos y nos sentimos sumamente orgullosos y orgullosas de recordar al comandante Chávez como un comandante vivo. Y está vivo porque cada uno de nosotros lo recordamos en nuestro andar, en nuestro trabajo diario, en nuestro empeño por construir la Venezuela potencia que todos soñamos y lo vemos en los ojos de nuestros niños y niñas, en la poesía de estos niños, en la danza de nuestros cultores y nuestras cultoras. Hay que agradecerle al comandante Chávez que nos hizo aflorar el amor, nos hizo aflorar los valores y agradecerle al presidente Nicolás Maduro con el que seguimos batallando, que cree fielmente en la juventud, en los cultores, en las mujeres de la patria y pues en manos de nosotros no se va a perder el sentir del comandante Chávez, el sentir de la revolución. Un Chávez que no vemos, como decía Ernesto, no lo vemos como un Chávez pasado, sino que lo vemos como un Chávez futuro, que lo estamos haciendo más vivo hoy en el presente. Bien, muchísimas gracias a Robert Zaponeo, también protagonizó esta jornada. Vamos a conversar también con los niños futuros de nuestro país. Ella es Mayarnín Bastida. Nos gustaría esa poesía dedicada al comandante Hugo Chávez para las cámaras de Venezuela de Televisión. Buenas tardes, buenas tardes nosotros y nosotras somos el colectivo literario Tesoritos del Triángulo y venimos a recitar poesías. Con ustedes la poetisa Miliandre. Les vengo a recitar una poesía titulada El gigante de mi propia autoría. El gigante de la patria nos llenó de amor a su pueblo y les enseñó a organizarse y a aprender a valorarse. Tú nos llenaste de amor a niños, jóvenes y adultos y hoy te lo agradecemos y siempre te defenderemos. Cuente conmigo, gigante. Cuente conmigo, gigante. Siempre te recordaré. Te prometo llevar a todas partes la paz. En las calles y edificios, en los parques y hospitales. Todos llevan tu nombre. Con orgullo, Hugo Chávez. Bien, es parte de lo que se desarrolla a esta hora desde los espacios del Teatro Teresa Carreño en esta tarde de emociones, en esta tarde de amor, de solidaridad, de cariño al comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Recordarlo como el gran cultor, el gran lector el gran músico y que siempre tenía una sonrisa para el pueblo venezolano, un mensaje hacia la reflexión, un mensaje de comunicación y que además rescató la identidad, la venezolanidad y la cultura en nuestro país. Un digno homenaje a cinco años de la siembra del comandante supremo y eterno Hugo Chávez y de su paso a la inmortalidad. Lo ha dicho el ministro para la cultura, Ernesto Villegas. Estas actividades deben mantenerse en el diarismo y recordarlo siempre como fue. Alegre con el pueblo venezolano. Es lo que se vive a esta hora. Devuelvo el contacto. Adelante. Gracias a nuestra compañera Graya Casera en las instalaciones del Teatro Teresa Carreño. Un justo homenaje al gigante de la patria, sobre todo por los niños, los cultores que tanto se han rescatado en tiempos de revolución, la idiosincrasia, el sentir patriota. A propósito de esto, vamos a hacer la pausa en estos 30 minutos de la noticia, pero lo vamos a dar con las imágenes, esos cultores con expresiones de danza, de baile, los diablos danzantes de Corpus Christi, diferentes expresiones culturales muy ricas. En nuestro país, lo que se desarrollaron en este homenaje a Hugo Chávez en el Teatro Teresa Carreño. Y con ello hacemos la pausa. 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 Y con ello hacemos la pausa.